Música Aquí les presento a Jessica Pacheco Su cabello obviamente era largo y muy saludable, lo que simplemente hicimos fue cambiar el tono Cortamos las puntas y lista En el maquillaje para Jessica fuimos más fácil porque su piel es perfecta O sea que un poquito de base, un poquito de polvo y en los ojos sacamos partido Un marrón ahumado en la parte de arriba, delineador para marcar la parte superior y negro en los finales En las mejillas usamos un tono de terracota con melón Y en los labios, bababun, el rojo más espectacular que tiene Jessica Jessica llegó hoy día y que es lo que nos muestra Una belleza muy al estilo de las modelos estadounidenses De tal manera que los hombros son amplios, el cuerpo es atlético, algo sumamente elegante Y que marca presencia en todos los lugares donde ella entra ¿Qué podemos hacer? Se tiene que afinar un poco la parte de la espalda para estilizarle Y en la parte de abajo podemos ponerle colores claros para dar visualmente Una mayor equidad entre lo de arriba y la parte de abajo Diseñadora accesorios, empresaria y madre de tres bellos hijos Feliz de poder ponerme en manos de excelentes profesionales y además de Jessica Que estoy segura que me va a dar una y mil sorpresas